Tienes la entrada a VIP, bro. Tengo la llave al cliente, loco. No sé por qué me va así. Vale, a ver, yo me voy a pillar. Yo creo que me voy a pillar a Zac, ¿vale? Creo. De momento. Pero igual luego me pillo a Veigar, ¿eh? Porque estoy muy atrás y depende del mid que haya. Si hay un mid que es malardo, me cambio con el Luxus a... Veigar, Veigar es muy bueno. Ya, yo soy bueno con Veigar. Tú no eres bueno con Veigar. Yo sí, yo sí que tengo maestría con Veigar. Yo soy un animal con Veigar. Maestría 0,5 tienes tú. O sea... Soy bueno con Veigar, bro. Eh… ¿Qué vas a pillarte el Axus? Para no baneártelo. No sé, es que yo tengo el eco. No estoy escuchando. Banea C, si quieres. ¿Por qué no estás escuchando? ¿Qué pasa? Tengo el cliente bugueado. O sea, mal, mal, mal. ¿El cliente del Discord? No, el cliente del juego está trabao. No, dale a aceptar. Buah, pues si lo tienes trabado... Te estás escogiendo tú ahora, eh, ¿Laxus? ¿En el medio? Sí, sí, sí. Eso sí lo puedo hacer. Ah, pues... Tan trabado no está, ¿no? Entonces... Bro, si lo escuchara te da algo. Buen. 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 Puede ser... ¿Jungla o top? Mira, el GUNY ya se ha pillado Jinx. Tenemos posibilidades de ganar. Oh, mío. Tenemos posibilidades de ganar. La GUNY se ha pillado Jinx. Saludito, Andrés. Muchas gracias por ganar esos cinco subs, amigo. Tú le escuchas al sonido. Vale, eh, creo que la Zoe es medio, eh, creo. Y la GUNY es jungla, eh, Medami. Sí. Sí, sí, sí. Mierda. No, la GUNY es top, creo. Posible. Si es top, la reviento. Lo tienes alto paquete. ¿Qué dices? Decidme un color chat, un color chat. Verde. ¿Tú eres el chat? Rosa. Pues lo tengo rosa, eh. Bueno, de hecho los tengo todos. Un color chat. Vamos a ver. El primero que vea de color, que me digáis, es el que me pilló de Zack. El primero que vea. Morado, venga, ya está, listo. Este. El primero que he visto. Morado me habéis dicho, pues morado. Del Tiri. A ver, este no me gusta mucho porque las cosas, o sea, me gusta mucho el color. Lo que no me gusta mucho es las cosas, dejo como cosillas ahí medio tal. Pero bueno, mira, vamos a ponerlo. Rosa, me dice Andrés. Rosa. Rosa, venga, va, va, rosa, rosa. Que ha donado y todo pa' que me pille rosa, va, venga, rosa, rosa. Qué grande. Es como el monstruo Buu, eh, tío. Como el Buu de Dragon Ball, tío, rosa. Me recuerda mucho este personaje al Buu. Porque tiene el latiguillo ese por aquí detrás. Es como que se divide también. Me recuerda mucho, tío, al monstruo Buu. Es que siempre digo monstra Buu, que decía en catalán. Pero en castellano, ¿cómo es? Sí, Buu. Tal cual Buu, ¿no? Super Buu. Bueno, vamos a mirar el Profesor GG para saber todo lo malo que dice de GameFlow. Que me parece que de mí también va a decir cosas malas, eh, me parece de mí. Espérate, que tengo que... Hostia, que tengo que poner el juego, que capturo el juego. Porque si no, claro, aquí... No, 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 no. No lo habéis ni movidas malas, tío, macho, no hagáis eso, tío. A ver, espérate, ¿cómo se hace para quitarlo de él, de este tío? Bah, es que hice todo lo malo que pueda haber en el LoL, se lo hice. Vale. Pone. No sé a mí lo que pone porque todavía no me... No, ma, déjalo. No me capturo la pantalla todavía, espérate Ahora Vale, pero ¿por qué no me capturo el juego, tío? Ah, vale, ahora, 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 ahora Vale, no lo estáis viendo, ¿vale? Mierda, no lo estáis viendo, pero bueno, da igual, pone Poco daño con Mordekaiser Torretos ignoradas, malo farmeando Baja participan y tienen muertes Jugador pasivo, mala visión ¿Qué pasa, bro? Oye, ayer estaba Estaba un poco dormido, bro, pero hoy vengo Con todo, a reventar Es malísimo con Mordekaiser y es el único Personaje que sabes usar, o sea, es lamentable No, de hecho, la próxima partida jugaré con Zed ¿Qué, con Zed? ¿Con Zed, que es de los personajes más difíciles de llevar? Ah, Zed, con S Zed, con T Sí, con S, con S Vale, vale, estaba flipando Ya, ¿sabes? Encima, el Indio con el Zed, ¿sabes? Uno de los personajes más chungos de llevar Mira, ahí me he pillado rosita, amigos Ahí está guapa A mí la rosa, poca broma, pero me mola, tío La verdad que me gusta O sea, fuera bromas Yo tuve que cerrar todo, voy entrando Me gusta sobre todo Me gusta sobre todo por eso, porque se parece mucho a la de... A la de... A... Majin Boo Sí, a la de Majin Boo, tío Se parece un montón a la de Majin Boo Y me mola mucho por eso, tío No sé por qué no se ve lo del profesor Gigi Creo que es porque lo he puesto después, ¿no? Es lo más cercano que he estado de LoL es en Netflix Ah, vale, ¿quieres ponerlo a la derecha arriba? Sí, no sé por qué no se ve Al chif equipón Vale, vale Pero si no se ve... Ok, ok, da igual, da igual En el directo no se ve, digo Ah, vale, vale Pero tú sí lo ves, ¿no? Sí, yo sí Ah, vale, vale, pero... No, 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 o sea, básicamente es... Ya, Kuni, ya, estate quieta, coño Sí, eso que es así, qué pesada ¡Ay, Dios! Ya me ha jodido toda la partida, ya la Kuni Y pone el ward, es imbécil Kuni, ¿estás troleando? Mira que te reporto, ya, al final de la partida Yo la reportaría, la verdad Es que no quiere que suave de hierro, seguro Por si acaso Tiene envidia ¿De qué? De mí, que soy mejor que tú Pero yo juego más Y yo tengo tiempo para subir ¿Y qué? No sé Pero no es que el juego más es mejor Sino quien sea bueno es mejor No sé en el que te digo Que soy buena Eres buena con un personaje, Kuni Es que no me has visto los otros Y un par de partidas no reflejan mi habilidad de LOL Te he visto mucho jugar Te conozco hace mucho tiempo, Kuni Y hemos jugado muchas veces a los tíos Entonces te dirías que... Soy buena Tú y yo hemos jugado muchas veces a los tíos Soy Kuni Pero soy buena Con Jixi Con Jixi Eso no te lo quito Y con los demás también Mentira, Kuni Lárbala Kuni, ¿no? Como cuánto tienes que terminar tus horas de trabajo Pues... No sé Me quedarán 70 horas así No es broma Tengo que hacernos 70 horas Me quedan más o menos Para poder terminar Para poder terminar Y al final de mes Y... Lo puse, Kuni Ya ha muerto el Laxus Malardo, amigo Eso es la meja Malardo, hermano Malardo el Laxus, tío Kuni, ¿qué estás escuchando? ¿Sí? Pues sí, chavales Me quedan como 70 horas Hoy hacemos 10 más Me quedarán 60 Optimizando el tiempo, amigos Bueno, yo la verdad Me lo paso bien Lo de paz es que Claro, al final Que te esfuercen a hacer tantas horas Al final es un poco Locura, ¿eh? Al final Pero bueno O sea, no estoy como... O sea, y ayer de hecho Podría haber hecho más horas incluso Porque no estaba como cansado, ¿eh? No me notaba como... Como cansado Ni nada por el estilo O sea, me notaba... Anímicamente me notaba bien O sea, en plan de... O sea, podía haber hecho más horas incluso Es lo que te digo, ¿sabes? Ahí, bicho, aquí, sí Vamos Vamos, amigos No te de poco sabréis Por qué tengo que hacer tantos horas, amigos Pero de momento No lo puedo decir Ja, ja De hecho, Marky A ver si se quería venir Hace unas cuantas horas conmigo Pero me ha dicho que no Ja, ja, ja Estaba ocupado, ¿no? Estaba ocupado, Marky Con un proyecto de meta O algo así decía que era Este era el meta del LOL Cuidado que tengo aquí a la imbécilista, ¿eh? Vale Vamos Si os giráis, yo la reviento, ¿eh? Vamos, estoy, estoy, estoy Espera Van ellos Qué buena Cuini, 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 no No, en eso No, no, no Voy a morir No, no Cuini, es que ¿Por qué te la juegas así? Es que juegas como muy solitaria Cuini, tía Tienes que jugar en equipo Era el momento de retirarse Yo quiero intentar apoyarte Pero Pero es que No, era poco complicado No, no pasa nada 1-4 Pero eso es también ha muerto el Luxus Yo sí me ganció el jungler Oh, y la única kill es mía Oh, que bueno Kenflow, eh Ah, qué Tú, tú contincante No, mira, da igual No voy a decir nada porque Claro Cuando gano es porque me contincante malo, ¿no? ¿Qué coño? Que se está haciendo mi jungla Se está haciendo mi jungla a la gota esta, tío Tranquilo, chicos, esto es el principio Esto se gana Ya Kenflow para DF de Aaron Imbécil Cuidado que no está la bot, ¿eh? ¿Cómo hay que despediar? Bueno, yo tengo más defensa, ya soy inmortal, eh, amigos Vamos, va, vamos, va, vamos, va, vamos, va La Kuni en el fallo que tiene es que juega muy en solitario, tío Tienes que jugar más con tus compañeros Kuni pienso que se puede hacer la triple kill y se sigue un mojón ¿Otra vez? ¿Laksus quiere parar de fedear ya, Laksus? Ya vengo, voy por mi conejo, no tardo ¿Cómo? Nah, está trolleando esta chica Está trolleando, no, la Kuni Almejita calienta Calienta el meoja que sales, eh, almeja Calienta que salís, porque Yo creo que no quiere que subas a Plata Tío, se ha quedado FK debajo de la torre, no me lo puedo creer, tío Kuni De verdad, eh Sonia, soy el dragón, eh El dragón, el dragón Vamos, 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 vamos Voy, 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 voy Ya se lo hacen Que no, tranquilo Ay, sí, se lo hacen, sí Uno está casi muerto, eh, uno está casi muerto Ah, yo estoy cubriendo, soy francotirador Ahí voy, ahí voy, amigo ¡Ay, ya! ¡No! ¿Porque estoy congelado? ¡Bro! Pero, tío, ¿pero qué es esto? Y la Kuni FK aquí Es que no... Esta niña, de verdad, tío En un arranque En un arranque, tío En un arranque, tío AFK en un arranque, tío Es la polla, de verdad Joder, macho No, es que encima la van a matar Kuni, macho Perdón, es que el conejo te había metido abajo de la cama y tienes que ir por él Joder, Kuni, estamos fedeando a muerte por tu culpa, cabrona ¿Por mi culpa? Sí, por tu culpa ¡Honda! Lo siento, en verdad Estaban gritando Joder, tío Madre mía, tío Nueve a tres, tío La madre que me parió Kuni, ¿no te puedes ir a AFK cinco minutos, tía? Y decir, venga ¿No son cinco minutos? Joder, es que Es un arranque En un arranque no te puedes quedar AFK, tía ¿Qué pasa? No quieres que suba, ¿no? ¿A plata? Sí Pero tienes envidia de eso también Si tú subes, yo también subo No, no vas a subir tú, porque yo estoy en clasificatoria Haz esto, haz esto No, no está buen, ¿eh? No, no está buen, ¿eh? Sí, esta Kimberley mata a los que tienen la marca CFDA ¿Sí qué? Si ella mata a los que tienen la marca CFDA Ajá Le dan un bonus a su ataque Joder Tu jungla también si se la hace por la que tienen la marca Yo también me la… ¿lo gano? No, no, no Ella, si ella se hace tu jungla con marca Ah Gana mucha velocidad de ataque, algo ha sido daño Y si ella tiene tu jungla, ve por la marca Bueno, yo tengo ulti, ¿eh? Soy experto ya Os voy a gankear ahí abajo Que sois malardos Pero no… no pusheéis, cabrones Ahora no es el momento de pushear Vale, ahora, 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 a pushear No, pero, pero, pero Que no tienes ni visión, pon ward, Kenflow No, no tengo ward, bro Pero si viene jungla lo reviento ¡Vamos! ¡Joder! Vaya gankeos que meto Bien, bien Venga, vámonos Buenardo A mí no, a mí no, no Es que son malísimos, tío, macho, es que… de verdad Mierda Kenflow, tío, míralo, el Kenflow, tío, es que… Ah, ya está fedeando ya el Kenflow ¿Cómo que fedeando? Ya está fedeando el Kenflow, bro Ya está fedeando el Kenflow, tío No, me tiraron el heraldo arriba, mae Jo… Empieza con el mae, tío Me tiraron el heraldo arriba, mae Adiós al… Kenflow, mira, tiene suerte de que esté aquí Defendiendo a la torre, que si no, chaval… ¡No! ¡No! Joder, por favor, te lo pido Uff, eres tú un tío terrible Defendido la madrita torre de mierda tuya, Kenflow Muchas gracias, compañero Para eso estamos, el equipo Para ayudar a aprender nuestras torres That's el… ¿Cómo que el? Lu quisiera que dice Este imbécil For ya Tenemos a Kuni, trilingüe Pero es que es for you, eso No Es más fácil ponerle una U Ya Estoy comiendo sándwiches, dice Sándwiches Te ha llamado biche, eh Solo te digo eso Ey, falta el mit, falta el mit, chicos Se están preparando dragones, eh Vale, voy para el medio, eh Me ha matado, me ha matado, me ha matado Tiene 17 flags esta chica, Nexus 17 flags tiene Pero no tiene este Te estás luciendo, Kuni, eh Es que, ¿viste donde me mataron? ¿Has visto el Axus? Bien Kuni, deja de ser tan malarda ya, coño ¿Qué es? Qué mala que es la Kuni, coño Sí, claro Más me digan mala, más me la voy a creer Y más mala voy a ser Es que te lo tienes que creer Porque es verdad Nooo, en lugar de que me motive No, sí, tú eres muy buena Y así juego mejor Bueno, pero mentirte tampoco es bueno Pero mentirte tampoco es bueno Lo que te vamos a mentir ¿Qué? Él me hace lo mismo A mí me ha hecho creer que soy malo Y no soy malo, ¿sabes? Pero tampoco te va a mentir Pero tú qué, eres almeja malo Ooooo Pelea de manco ¡Vamos! ¿Ves? El Axus y yo somos los mejores El Axus y yo, coño Os dais cuenta De que somos los mejores El Axus y yo Choca esos cinco, el Axus Perdón por el tiempo Se pegó en el pecho El Axus no fue en la mano Sí, me pegué en el pecho Me pegué en el pecho Me pegué en el pecho Yo me pegué en la picha Tengo la mano ocupada jugando en la liga de la leyenda Kuni, por favor El dragón te lo pido Te lo supo Kuni, que no Que está jugando con más gente Kuni, que está jugando con más gente Kuni no está jugando sola No está jugando sola Kuni Me cago en la hostia Va Bueno, yo creo que se confirma Que entro en la leyenda ¿Cambiándote a ti o qué? No No es lo mismo así que De hecho, Kuni ha muerto mucho más que yo, eh Está fodeando más ¿Y? Que está fodeando más el enemigo Es malísimo los dos, tío Es malísimo Te ha atrevido, te ha atrevido No, 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 no Ah, me ha quitado el ping Las ratas estas Joder, que gankers te pido el Axus, bro ¿Te das cuenta de que somos los mejores con esos gankers? Ah, no, amigo, ya está Ya, parate por ir en bot, coño Hazme de gankerme mal, por favor, coño ¿Qué? Sí, es culpa de la jungla, perdona Kuni Sí, es culpa de la jungla Sí, es culpa de la jungla ¿Veis? Lo maté Que te estén muertas Que te estén reventando Es culpa de la jungla Que te estén reventando en bot Mateo o Eduardo muerta Da igual que hayas matado a Eduardo Y este juego se basa por Killsbaw, ¿vale? Pues No lo sé Sí, mira O sea, es que es muy fácil echarle siempre la culpa de la jungla Sí, es muy fácil también Es en plan, no me gankeas, no me tal Y cuando tiene que no morir es ella Ella tiene que ser la que está debajo de la torre Y tiene que ser la que evite morir, ¿sabes? Y me echa la culpa a mí siempre, macho Pero vien que cuando gana y no le gankeo No dice, eh, es culpa de la jungla que esté ganando Nunca dice eso Roca, pues si te la roba No hay nadie aquí quien flora, eh, está free Las tres kills que me hicieron a mí Fueron porque me gankeó el jungla enemigo ¿Y tu torre qué? Porque me gankeó el jungla enemigo Y me tiraron en el verano Vale Vale Aparte, ¿qué es lo que jugué hace dos días? ¿Y? ¡Joder! ¿Pero qué está haciendo todo el equipo enemigo aquí, macho, tío? No llego No llego ¿Puedes decir que no tienes enemigos aquí arriba, imbécil? Hay que hacer esto Viene Lawen a tu jungla Salí, 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 salí Hay que hacer esto, hay que hacer esto Ayúdame, Lux Robert Y esto Que fue el malardo el Kenflow, me cago en la hostia Kenflow, cuando no tienes alguien en tu línea tienes que decir No hay nadie en mi línea Que para eso tenemos el T-score Es que estaba muy atrás, ma No sabía que no estaba allá Da igual, pero da igual que estés atrás O estés aquí, o estés aquí, o estés aquí, o estés aquí, bro Tienes que decirlo siempre, tío Tienes que estar fijándote en tu línea Que para eso es tu línea Pues estoy llegando al Axus, eh Si le aguantas un pelín Bah, ya, te la revientas Dios ¿Viste cuánto se curaba? Si, si, lo he visto, lo he visto Por eso me he tirado Por eso me he tirado, porque yo pensaba que se salvaba, eh No, le tiró el SMI a la, ¿cómo se llama? A la jungle y se curó mucho No está la bot, cuidado en medio, eh Vale, ¿ves? ¿Ves como el Ruperto lo dice? Dice, no está la bot, cuidado en medio ¿Te das cuenta, Kenflow? Ahí está la bot, bebé, míralo, 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 míralo Lo reviento, lo reviento, lo reviento, eh Lo reviento, lo reviento, lo reviento Sí, sí, lo reviento, lo reviento En mi caso No está la Wen Y ahora, ¿no, imbécil? Vale, ha tirado flash, ha tirado flash, ha flasheado ¿Mí? Hostia, no, bro No ¡No! Kenflow Bro, pero ustedes estaban gritando y apenas pararon dije No está la Wen Es que Kenflow es la polla, tío Cuando está aquí la Wen ya dice No está la Wen Bro, dilo cuando se va de aquí, imbécil Es verdad, es verdad Tío, Kenflow, macho, de verdad, tío No, pero estaban gritando Ustedes dos Es que este chaval es imbécil, joder Voy, voy, Ruperto, voy, Ruperto Lo juro, es malardo, Kenflow, tío Es malardo, Kenflow, tío Es malardo, Kenflow, te lo juro, eh, tío Kenflow, tío, es que ni siquiera en los casos estás bien, cabrón ¿Cómo va eso? Ni siquiera en los casos estás bien, cabrón ¿Quién la polla, tío? Eh, cuando está la Wen aquí ya No está la Wen O sea, no, sí, tranquilo, sigue hasta aquí O sea, queda un segundo para que llegue literalmente la Wen ¿Hola? Hola ¿Se está haciendo el heraldo, esto? Voy, voy, voy No, ya, más que ya tarden un poco, pero... No entras ahí, Kenflow, no entras ahí Kenflow, entra, 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 Kenflow No, bro Se ha congelado a todos El bardo ese... Me tiro, me tiro, eh, voy a fuego, eh Dale, 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 yo te sigo, yo te sigo Joder, me han stuneado ahí doscientas veces, macho El dragón, eh Vámonos, 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 que no morimos ¡Dragón, dragón! Kenflow tiene la ulti de... 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 de Dorno tiene la ulti de Kenflow De Adorno las tiene las ultis Ojalá... Ojalá el bardo de Copérnico fuera como ese, que ahí... viste como ha salvado a todo su equipo O sea, ha salvado a todo el equipo literal, eh El enemigo, pero literal, ha sido buenísima lo que ha hecho Ha sido muy genial Tienen... Eh, porque... porque siempre estoy parado, me he ralentizado, macho, que asco ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Buena Joder Nah, que le den, que le den Vámonos, 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 vámonos Vámonos Sí, sí Váyanse ahí, váyanse ahí No, está bien, está bien, está bien Pega... pega... pega mucho la... la jungla de ellos, eh Y se cura demasiado, hay que comprarse anti-healing Venga, güey, te quedaste bien El chaleco rojo, laxu, me pillo No, 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 ahora a ver, físico, 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 sí Venga, imbécil Ahora vas y lo cuentas, crack Hay dos físicos y tres mágicos, Kenflo Pídete de... Tú tienes que hacer esto El rostro espiritual puede ser contra la Sobe y la Wen Y el bardo Vámonos Vale, va Vamos, chavalos, que esto se remonta, eh Estoy por hacerme algo mágico, eh, tío, porque es que no me están pegando nunca a mí, tío Siempre me van a pegar a vosotros, tío Claro, por su modelo de papel Ya, por eso, estoy por hacerme algo en plan... No, 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 sigue, sigue por la línea, sigue por la línea del tanqueo Ah, sí, con estos Ah, sí, con estos Voy a comprar que tengo dos mil pavos ¿Y el nachos se lo pueden hacer? ¿El nachos? Sí Sí ¿Qué dices? ¿En serio? Hostia, pues vamos, vamos, eh, vamos, 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 vamos Cuidado, que no estén ocultos No, no, no ¡Guardadlo, porfa! Que no he puesto el contador, chaval Eso guardeo, eso guardeo Ya, lo puse yo, ¿no? ¿El contador? Ahora luego lo pongo, cuando acabe la partida, ¿vale, chat? Aquí todo el mundo aquí Ha muerto un enemigo ¿Vale? ¿Vale? Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Regenero una... Kuni Es que la Kuni juega sola, la Kuni Sí, literal No me va a tirar ulti Ni va a tirar ulti este, eh No quiero tirar ulti para congelarnos y matarnos a todos Sí, puede ser, eh, puede ser Canflow, muévete Ay, Ruperto, ¿y eso? ¿Qué? ¿Cómo fallan la E ahí? Bueno, le di el stun Por eso Es que no me quería acercar mucho tampoco, la verdad Hostia, madre mía la de Wardsk de aquí, tú ¿Qué cojones, tío? No, Nexu No, Nexu, no, 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 no Vale, vale, pues no, pues no, me piro Bueno, me piro ¡Ahhh! No Corre, 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 no os quedéis, no os quedéis, no os quedéis Es que es lo que tiene que hacer un Zac Eh, eh, Blue, 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 Blue Sí, 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 sí Se lo hizo ya, se lo hizo Nice score Nice score Aquí no me sale lo del contador, tío ¡A la verga! Verga ¿Qué ha pasado? La del idioma ¿A la Kuni? Sí Sí Ahí está, tío Ocho veces ya ha muerto la Kuni, la madre que la parió Ya ha hecho tres kills ¿Por qué no me valo de lo del contador, macho? ¡Cúbreme, cúbreme, Ruperto! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Cuando, cuando, cuando alguien está estuneado le pega más la, la habilidad de ella Vienen para aquí, vienen para aquí, para Dragón, eh Van para Dragón, eh ¿Vamos? Se lo van a comer, creo, eh Casi lo robó ¡No! ¡No! Es que, me tiro pa' na', tío Mira, el grupo ya está aquí, ¿sabes? Me tiro pa' na' ¿Estamos todos diciendo Dragón? Y están todos vaqueando, tío ¡Que nos teníamos que tirar, cabrones! ¡Pero todos habíamos muerto! ¡Mira el mapa! ¡Que no, bro! Esa fue culpa tuya, déjate mamada Vale, pues si decimos Dragón, ¿qué hago? Me quedo mirando cómo matan al Dragón O qué es lo que hay que hacer, se supone Ir al Dragón, pero si notamos todo, ¿no? O sea, cuando decimos Dragón, me tengo que quedar mirando al Dragón Es la, es la idea O, o, o tenemos que ir a por, a intentar robar al Dragón Y a matarlos, mientras se hacen el Dragón Matarlo, matarlo ¿Entonces es lo que he hecho? ¿Entonces es lo que he hecho? ¿Tú verás? ¿Tú verás? ¡A la verga! Deletean, ¿eh? Deletean mal Madre mía, es que ni me muevo, eh, bro Es que ni me muevo, bro Es que ni me muevo, bro Es que ni me muevo, bro Del sitio, tío Estoy full Full stun-ed todo el rato, tío Tienen demasiado stun, ¿sí? Full stun todo el rato, bro Ay, Dios Joder Y casi se va, madre ¿Cómo se hace para poner el contador, tío, que no me deja? La bot, ¿eh? Ah, ahora, 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 ahora Ahora me ha dejado, ahora Joder, qué pesado con el congelar este, eh, te lo juro, tío Dios Mira, mira, es que estoy full stun-ed en el suelo, bro Es increíble, te lo juro, eh Si le saltas, están muertos, eh, Nexus Si le saltas, están muertos Mira, sí, voy a saltar y me voy a quedar con la cara de tonto, mira, ya verás Ya está, ¿ves? Otra vez salto y me quedo con la cara de tonto, ¿ves? Es que lo estoy diciendo encima, ¿sabes? Digo, voy a saltar y me voy a quedar con la cara de tonto ¿Por qué? Porque nadie entra, tío Solo entro yo Me estoy tirando todo el rato Y nadie me acompaña, tío Dios Es que te lo estoy diciendo, bro Es que no vale la pena tirarme porque nadie me sigue, tío Están tocadísimos Estáis todos cagaos ahí atrás, macho, tío Yo te seguí, Nexus Yo te seguí Ya, pero el único No se puede jugar así, tío Estoy jugando todos en vuestra base, tío Macho, estáis con miedo, tío No se puede jugar con miedo, bro Yo estaba muerto Yo estaba muerto Apenas llegué y me mandé ahí en medio todo Que saltar es tontería saltar porque es que… No tiene sentido, literalmente, tío No me acompañáis, tío ¿Y la Kuni luego se suicida sola? ¿Se va a hacer Nacho? ¿Se va a hacer Nacho? Sí, sí, sí Cien por cien Tiene pinta, sí Sí, sí Se lo están haciendo Se lo están haciendo, vamos Tenemos que ir todos, chicos Tenemos que ir todos Lo de bot, venir No pasa ya de ir a ningún lado, tío Yo estoy llegando, eh Mete un ward, mete un ward, mete un ward Mete en la ulti al bardo Voy para allá, eh Vale, se lo cortamos, se lo cortamos Eso sirve A ver si puedo pillarles el blue de aquí No puede ser, es que no puede ser ¿El qué? Sí, sí Yo llego por aquí, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué os vais todos? ¿Por qué os vais todos tirar? Pero era antes, Nexo, hace tres horas Pues están todos… Ruperto, estáis todos full vida y ellos están a dos de vida todos los rato, tío Ahora ¿Por qué ahora ya no nos podemos meter? ¿Por qué no? Dragón, tenemos que ir al dragón, chicos Treinta segundos Tienen al super muerto Tienen al super muerto Y al top El Ruperto sí, pero nos deletean, dice Es que están todos a dos de vida y ya no, no, ya no Ya no te tires, ya no te tires Porque no has venido antes, ya no es el tiempo O sea, bros, si están todos a dos de vida, coño Ahora ya no, ahora ya se han curado, pero Eh, hola ¿Por qué no vienes, cabrón? ¿Dónde es la vida que tengo? Joder O sea, encar eso, me pegaron a mí primero Pero eso está mal, no tienes que encarar, tengo que encarar yo, tío, espérate a que venga yo No hay que tirar eso cuando estoy yo No hay que luchar solo Venga, va No El ADC, el ADC Pégale a este, pégale a este, Kuni Estoy muerta, me reventó Zoe No me lo creo No Bien, 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 te cápate, te cápate Buena, buena, buena Tenemos tres dragones, ¿valió la pena? ¡Ya! Madre mía, tío, de verdad Dejar de seguirme ya, coño Pisao el macho, tío Qué hambre de muertes, tío, eh No estoy ganando nada de oro, tío, nada de nada, eh Bueno, tenemos tres dragones, está bien eso, tío Pero es que, guau, hemos muerto muchísimas veces, tío Qué juego más tóxico, te lo juro, eh, tío Sí Tú eres el tóxico Voy a matar los NPCs del KenFlu, tío, que es malísimo, tío Y no lo necesita para nada, tío ¿Cómo que no? Bro Tengo aquí, acumulé todos los minions, llega Nexus, salta en medio y me robó todos, man Oye, el Nacho, escúchame El Nacho, el Nacho, eh El Nacho, el Nacho Chavales, el Nacho Con queso Voy a guardia Eh, 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 eh Está la buena ahí, eh ¿La buena? Bueno, si está buen, bueno ¿Me tiro? Sí, 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 sí Joder, todos los datos estoy parado, tío Allí Hay que pegarle al ADC ¿Qué? Joder, macho, tío No, tío Está complicado, eh, chavales, está complicado ¿A quién te llevaste por arriba, por arriba, por arriba, por arriba? Al... Al bardo Joder Bro, te iba a morir, te iba a morir, tenía que llevarme a ulti Te llevaste al su porque es literalmente el que menos pega con la ulti Tío Pero que flow, cabrón, tío Bro, es que si muero, con la ulti me hubieran dicho ¿Qué, flow? ¿Cómo en una teamfans no eres con la ulti? Sí, escúchame, prioriza llevarte al... Al... Malardo, bro, malardo O lo metía él en ulti o moría, ya está, y lo maté Prefiero... Malardo, cabrón Al bardo, pero mirale lo ítem que lleva al bardo El bardo lleva puro ítem de nada Al bardo... Este chaval te lo juro que es la polla, tío Ay, dios mío Madre mía, tío Se lleva al que menos pega, tío, con la ulti Yo a priori asearía darle el focus al ADC de ellos Y al mid A la ADC primero que todo Yo te llegué al mid primero Que el mid me preocupaba mucho El mid revienta horrible, man Venga, a chuparla con esa ulti que ya me tienes mamao Ya me tienes mamao con esa ulti Esto un poco de oro, tío, no tengo nada de oro Ellos quieren hacerse el nachor, quieren hacérselo Ya mismo quieren hacérselo ¿Lo guardé, o? Están aquí, están aquí, están aquí, eh Están aquí, están aquí, están aquí Están en bot, están en bot todos, eh Si, es que ya no, por vos Por mí es imposible que vayan, porque yo soy buenísimo Ahí está, ahí está, eh Venga, menos uno A la ADC No Uff Bien Qué buena, vamos, va Bueno, ya está, ya está, ya está Asesinato quadruple laxus, eh, cabrón Si Y un pentagon, le dice Que rata Dragón, dragón, me gano Matala al dragón, matala al dragón Mientras yo aquí farmeo a sus minions Ahí está la rata, ahí está la rata de mi pentakill Ahí está, sí Tranquilo laxus, siempre tendrás a tus amigos Bien No, no me dio pentakill No, porque ya salió bueno Ya se pasó, ya se pasó Pero bueno, para nosotros es una pentakill, ¿vale? Laxus, para mí Pentakill Si quieres que te haga un sonido Pentakill Perfecto, lo tiene laxus, en la buena, bro, tío Muy buen laxus, tío Bro, qué buena pentakill Muy buena pentakill, te la mereces, bro Gracias, gracias, equipo, gracias, gracias Vamos como para el Nacho, pero en realidad no vamos al Nacho Te has supuesto que esa técnica, tío, no serás tú El engañador, ¿no? Por casualidad Vienen, ¿eh? Vienen, ¿eh? ¡Dale, dale, bro! Joder, esto Vale, 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 ya, 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 ya No vayáis, no vayáis, no vayáis Tranquilos, tranquilos Ahora van a pegar aquí, van a pegar aquí Van a pegar aquí, mira, ya verás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A comer pichas! Así que yo no lo puedo meter dentro de la ulti, tío ¡Ja, ja, ja! Vamos, va, que eso está ganado, amigos Nachor Gracias a mí, pero está ganado ¿Vamos al Nachor? Sí, sí, Nacho Va, va, voy, voy, voy ¡Guardé dentro del Nacho! ¡Guardé dentro del Nacho, porfa! No tengo guard Ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo Voy a guardar detrás del Nacho Cubrir, cubrir a ese Vale, ya está Están las OE ahí, bueno, están todos aquí atrás Cuidado, lo roban, ¿eh? Qué van a robar, que estoy aquí en vuestro jungla favorito No, cuidado, Second Age ¿Dónde las Kenas, date? No, por ahí no, bro ¡Veo ahí Nexus! ¡Veo ahí Nexus! ¡Otra más! ¡No! No, mis babosas van a morir mis babosas Pero ¿por qué os vais, cabrones? Exacto, porque se fueron, cabrón. Yo no estoy porque Ruperto me dijo. Ken Flow, mira. Ken Flow, no seas un bot. No seas un bot. Ruperto me dijo. Da igual lo que Ruperto te diga. Si tú ves la jugada, hazla. Ay, tío, si es que él se entiende. Él me hubiera quedado ahí y me dice que ¿para qué me quedo? Y lo vi peleando. Sí, estábamos peleando los dos ahí. Nos metimos a la verga. Sí, pero no dijeron nada. Ay, Ruperto, tienes que visualizar la jugada, bro. A ver, yo es que hago un Nashor, me voy a base a comprar de tranquis. No tenía nada para comprar. Eres un bot. Te tenemos que llamar bot ahora porque es que no siempre es lo mismo, Ruperto, hay que variar. No puedes jugar siempre igual como si fuese un bot. Hay situaciones y situaciones. Es lo que nos diferencia de los bots. Exacto, exacto. Hay que… Madre… Ruperto, malardo, me cago en la hostia. No hay que tener miedo al éxito, Ruperto. No hay que tener miedo al éxito. Exacto. Es que le tienes miedo al éxito, bro, tío. Igual que la Kuni. Yo que yo le tengo miedo al éxito. Hay que pisar eso, eh. Sí le tienes miedo al éxito, Kuni. Sí. Ey, tenemos alma de fuego. Qué rico. Tú. El bardo, ahí está. Joder, con los stunts, me cago en la hostia ya. Estoy todos los otros tuneados. Cuando salte, yo salto detrás tuyo, eh. Mira, todos los otros tuneados, pero no me puedo mover. Es que es la polla. Ya, matad a la perra esa, coño. A la perra esa, marrana. ¡Tío, te habéis tuneado! ¡Ya basta con los stunts! ¡Oh! Me están poniendo nerviosos. Tiramos esta torre por imbécilos, tío. Ya están, me han cabreado. Mira, se lo envió en ese. Sí, sí. Es que se lo envió en ese. Me voy a bot. Mira, venía la rata del Shin a bot, mira. Ahí, ahí, ahí. Métele, métele. Hostia, qué cojones que le has pegado a la torre, bro. A la torre le pego bien. ¿Pero qué le has metido, bro? La E, la L le metí. Joder, me da tortazo, tú. Vale, vale. Tranquilos, tranquilos, chavales. Tranquilos. Vaqueo porque me voy a comprar el Rabodon ya. Vaqueo, eh. Vaqueo. Yo me voy a pillar el Rabodon. ¿El Rabón? El Rabodon. Rabo. Ahora. Ya estoy. Ken Flow. Me lo llegas a robar. Te juro que te elimino de amigos, tío. Vamos a pusher al mid, ¿no? Que tengo el coso. Nacho todo ya. Ya, no tengo más. Joder, Ruperto. Qué rápido te lo han quitado, ¿no? El Nacho. Este Nacho. Se va rápido Nacho. Venga, va. Ay Nachito, ay Nachito. Qué ya, tío. Este Jungola quiere morir. Este ADC quiere morir. Está en el Zulu, está en el Zulu. Cuidado en el Zulu, te van a ir, eh. A mí no me vienen porque soy buenísimo. A mí me van. Y saben que soy buenísimo, por eso no me vienen a mí. Joder. Ken Flow, tío. ¿Cómo eres tan malo, cabrón? Me agarraron ahí entre 73. Está fedeando la gota del Ken Flow, macho. Buena, 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 buena. Buena. ¿Voy? ¿Voy? No vayas, no vayas, no vayas. No lo tenemos, no lo tenemos. Lo deleteo, Nexu, lo deleteo de un golpe. Vale, vale, vale. Pues vamos. Dale, dale, dale. Éntrale, éntrale. No sé dónde están. Yo tampoco. Están en Zulu, están en Zulu. Míralo, míralo, míralo. Ya está con las mierdas esas, eh, tío. Venga. ¿Qué? Hola, Nexu. Hola, mierda. Da igual, estoy vivo, estoy vivo, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Buena ulti, Kuni. Buena ulti, Kuni. Buena ulti, Kuni. Buena ulti, Kuni. Salvatos a Nexu. Ey, en 20 segundos si quieren hacer el dragón este. Cuidado. Está, lo tengo toda la vida ya, eh. ¿Guardial aquí? Va, que si tengo poca vida. Ey, ya, alguien… ¿Qué en Flow? Va, coño, ven. ¿Aguien guardial? ¿El dragón aquí? Yo guardeo. Se lo están haciendo. Dale, dale, Nexu, dale. Voy. Nexu. La metí en ulti, la metí en ulti. ¿Cómo se puede llevar el dragón? Pero imbécil, ahora no se meterla en ulti. Sí. Sí, también, también. La maté, la maté. Vale, 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 vale. Pegad al dragón, pead al dragón, pead al dragón, que sos el anciano. ¡Vamoooos! 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 Gracias a mí, que la metí ulti. A dormir, rápido. A dormir. Joder. ¡Vamoooos! 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 ¡Gracias a mí, joder! ¡Vamoooos, joder! ¡Vamoooos, joder! Me cago en la leche ya... Laxu se merece el honor. A mi amigo Laxu por su pentakill. Le voy a dar a mi amigo Laxu porque he sido el segundo mejor que ha jugado. El primero soy yo, por supuesto. Una pentakill, la verdad, muchas gracias. Por su pentakill se lo voy a dar. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Paa! ¡He subido plata, chavales! ¡Neeh, me lo hacéis... Nah, me lo hacéis...